marcos 3 del 1 al 6 el sanar tu actuar en primer lugar vemos la mano paralizada y cuando se paraliza tu mano no podés ni siquiera escribir es decir que hasta te cuesta poner por escrito lo que estás viviendo no podés generar la mano paralizada en lo espiritual significa esta situación de no poder expresar lo que estás viviendo no podés actuar y cuántas veces pasa en tu vida esto que estás viendo la realidad y la pensás y la pensás pero no sabes cómo actuar en donde te sentís con las manos atadas o bien dicho como hoy paralizadas que hasta incluso piensas si está bien o mal que actúes pero ni siquiera sabes si ese es el momento o la situación pero hay una cosa más cuando vos querés actuar a tu manera pero los demás te consideran un inútil aquí capaz que no tenés las manos atadas pero te atan las manos y está esto de la dureza de corazón jesús puede sanar tu corazón y tu modo de actuar tu modo de vivir ponete delante de él pedile que te ayude en tu caminar en saber actuar como él quiere que actúes pero también que tengas un corazón que no sea tan duro como vos porque también puedes convertir en inválida la acción de tus hermanos cuando te endureces minimizadas o hasta incluso ninguneas al otro cuando te cerras en vos los otros no existen y los paralizamos mismo pero al fin y al cabo terminas solo y sin actuar mira jesús cura la parálisis pero se admira de la dureza del corazón que eso aquí en este caso no lo cura y por el otro lado está la conspiración tenés que saber que una de las cosas que aparecen y vas a convivir con ella en la envidia creo que eso lo tenés que tener presente y no ser ingenuo mientras obres para dios y hagas el bien habrá otros que buscarán el mal y sacarán algún punto para sacarte a vos el camino no tengas miedo para evitar esto es importante reconocer y aceptar aquel quien no te quiere y no te acepta hay que aceptarlo no vas a ser querido por todos y ante ello la distancia y la prudencia como jesús sigue tu camino y hay que dar explicaciones solamente de tus actos a quien corresponda que dios te bendiga te acompañe y te proteja en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que dios te bendiga y hasta el cielo no paramos cuídate sí Gracias por ver el video